Bueno, buenos días, mi nombre es Alejandro Amaya y con mi compañero Jacobo Moya vamos a hacer como un pequeño recuento de lo que fue nuestro taller abierto el 24 de febrero de cómo establecer una crianza afectiva. Bueno, pues este taller viene construido por nosotros dos estudiantes de último semestre de la carrera de psicología, del pregrado de psicología y pues es importante tener en cuenta que nosotros al establecer este taller pues estamos intentando llevar una psicoeducación sobre la crianza y no estamos como tal estableciendo lo que es una crianza adecuada o no adecuada. Entonces pues con esto en mente vamos a empezar con el recuento. Listo Lejo, muchas gracias por esta presentación y bueno justamente nuestro taller iniciaba con cifras de violencia contra la niñez en nuestro país porque de alguna manera lo que nosotros buscábamos reflejar en ese punto era que la crianza efectiva no solamente competía a las familias sino también era algo que le ataña a toda la sociedad porque las deficiencias que hay en la vida, en el proceso de crianza y en el proceso de crianza y en el proceso de crianza y los errores que se cometen muchas veces llevan a la violencia y pues estas cifras nos reflejan que se trata de una problemática social. Entonces aquí hablábamos de 20.386 casos de maltrato contra niños, niñas y adolescentes, esto es información del CIVIN y que veíamos, digamos también reflejaban estas cifras que había distintas categorías en la violencia. Entonces no solamente se trata de violencia física o verbal sino que también hablamos de una gran manifestación de violencia sexual con 48.7%, 33.8% que es omisión o negligencia. Entonces muchas veces no contamos, digamos, la indiferencia frente a las responsabilidades que hay para con los menores ni niñas y adolescentes entre la violencia, pero efectivamente aquí se encuentra. Por supuesto la violencia física, 8.7% y violencia psicológica, 5%. Entonces ahí nos damos cuenta que también no solamente los insultos se encuentran en la violencia psicológica o tratos violentos, sino que también cualquier forma de humillación o degradación que pueda afectar la dignidad del menor. Entonces, bueno, pues justamente estas cifras dieron inicio a nuestro taller en ese momento y reflejaron dicha problema. Listo, teniendo esto en cuenta, pues habíamos establecido esta importancia porque nos parece que es un problema que hay que empezar a atacar y pues qué mejor manera que verlo desde el punto de la crianza. Entonces, pues principalmente la crianza como definición es la actitud y comportamiento que tienen los padres o pues los cuidadores frente a sus hijos o pues a sus hijos. Entonces, pues esta crianza, pues estas actitudes se pueden dividir en dos categorías que vienen siendo la sensibilidad y el interés hacia el niño o el control tanto psicológico como comportamental. Ahora, este, estos, estos dos aspectos también se pueden terminar dividiendo en cuatro aspectos diferentes que serían el control parental, las demandas de la madurez, la claridad de comunicación y pues la crianza como tal. Entonces, Diana Bauman, una psicóloga muy reconocida, propone la teoría de los estilos de crianza combinando estos factores de sensibilidad y control y los cuatro que les mencioné. Entonces, estos estilos de crianza vienen siendo el autoritario, el permisivo, el negligente y el democrático. Acá, pues tenemos una pequeña gráfica explicando más o menos cómo son los estilos de crianza. Entonces, entre más el estilo de crianza con más sensibilidad y más control es el permisivo, menos sensibilidad, más control autoritario, más sensibilidad, menos control democrático y menos sensibilidad y menos control es el negligente. Entonces, ya empezando bien por el, pues por el, el, nuestro primer estilo de crianza que vamos a abordar es el autoritario. Este, como les mencionaba, este estilo de crianza se caracteriza por ser de alto control y poca sensibilidad. En este, cuando se aplica este estilo de crianza, se le da mucha importancia al respeto y a la obediencia. Tampoco se consideran las necesidades ni los deseos de los niños y los padres o cuidadores que tienen, que abordan este estilo de crianza son más propensos a los castigos físicos o insultos hacia los, hacia los niños. Entonces, pues cuando un niño pasa, es criado con este estilo de crianza, puede que también estén normalmente de mal humor o ansiosos y cuando llegan a la adolescencia es común que tengan un comportamiento rebelde o inestable. Ahora bien, nuestro segundo estilo de crianza, de crianza que vamos a ver es el negligente en el que hay, en el que hay tanto poco control como poca sensibilidad. Este estilo de crianza aporta sustento físico y monetario, pero hasta ahí se queda, es decir, le da las necesidades básicas al niño y lo que necesita para sobrevivir, pero no, no se involucra más en la vida. O sea, los padres que, los padres o cuidadores que aborden este estilo de crianza minimizan el tiempo pasado con los hijos y no establecen una conexión emocional con este. Entonces, por lo general, los niños criados con este estilo de crianza, cuando pasan a la escuela secundaria, tienden a tener más probabilidades de demostrar comportamiento delincuente y a estar deprimidos. El tercero que queremos abordar es el permisivo. Este se caracteriza por el, por tener poco control, pero alta sensibilidad. Entonces, pues este, este estilo de crianza se caracteriza por las pocas, porque el padre o el cuidador muestra pocas demandas de madurez y de rendimiento, como que no, no exige mucho de su hijo o de, pues del niño que está cuidando. Por lo general, no hay muchas, no le presentan muchas consecuencias. Estas consecuencias tienden a ser infrecuentes y no muy graves. Y debido a esto, un niño que está, que se está siendo criado por este estilo de crianza, tiende a ser inmaduro y reacio a la responsabilidad. No, no le importa mucho las responsabilidades que tiene, ya que nunca ha sido educado en, en la importancia que tiene esta. Finalmente, tenemos el estilo de crianza democrático, que tiene alto control y alta sensibilidad. Por lo general, este es caracterizado como el estilo ideal, no por decir que sea o no el ideal, pero comúnmente se caracteriza por eso. Bueno, los padres o cuidadores que hacen uso o pues que emplean este estilo de crianza, por lo general, explican las reglas y promueven la discusión. Entonces, en vez de acudir al castigo o a la disciplina física o emocional, promueven una discusión e intentan racionalizar con el hijo y ver por qué lo hizo y educarlo de qué está bien y qué está mal. Entonces, pues ahí, como pueden ver, se usa la disciplina basada en el razonamiento. Ahora, ahora bien, pues el, como el hijo que se, que es criado con este estilo de crianza, por lo general, tiende a ser muy independiente, pero a la misma vez muy responsable y muy guiado hacia sus metas y a lo que quiere lograr en su vida. Listo, Alejo, muchas gracias. Entonces, bueno, veíamos justamente los distintos tipos de estilos educativos, según esta teoría que estábamos observando. Sin embargo, ahora vamos a ver otro estilo más que no se encuentra demarcado en esa misma teoría, pero que se alinee grandemente con los parámetros necesarios para el estilo democrático que veíamos justamente de alguna manera el ideal o el que tenía un mayor balance. Entonces, vamos a hablar del maltrato, que se vincula mucho con las cifras que veíamos al principio y sabemos que el maltrato muchas veces está presente en ese estilo autoritario, pero también está en los otros estilos, ya que, por ejemplo, la negligencia es otra forma de maltrato o violencia. Entonces, vamos a verlo muy puntualmente y también vamos a hablar un poco de las consecuencias que puede generar y cómo evitarlo, esto desde la teoría de la crianza positiva, que es, pues, una invitación que nos hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a partir, pues, de uno de sus documentos informativos más importantes que nos guían en torno a este estilo de crianza. Entonces, vamos ahora sí a ver un poco e iniciamos justamente con la advertencia que nos hace el ICBF sobre la cultura de nuestro país y la manera en que esto de alguna manera modela nuestros estilos de crianza. Entonces, a pesar de que esto no puede ser de alguna manera generalizado, sí sabemos que existe en nuestra cultura algunas creencias que nos pueden llevar al maltrato a los niños, niñas y adolescentes en el proceso de crianza. No sé si, digamos, algunas personas de las que estén viendo este video hayan escuchado frases como la letra con sangre entra, por ejemplo, que de alguna manera reflejan la idea de que la violencia no solamente es adecuada en el proceso de crianza, sino que además funciona. Muchas personas también se han identificado que tienen la creencia en nuestro país de que un grado de violencia es necesario para lograr una crianza efectiva, bien sea, digamos, palmadas o golpes, por ejemplo, con una correa, como estamos viendo ahí en la imagen, o incluso alguna violencia que no sea tan explícita como, por ejemplo, lavarle la boca con jabón a un niño para que no diga groserías, o palabras inadecuadas. Sin embargo, entonces, pues es muy importante identificar que dentro de nuestra normatividad todas estas conductas de alguna manera reflejan violencia. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que la violencia recoge un espectro muy amplio. Entonces, bueno, varios de los efectos del maltrato han sido estudiados, sin embargo, los dos más relevantes los tenemos aquí consignados. El primero de ellos es que, aunque nosotros pensemos que la violencia tiene un efecto positivo en la crianza, genera un montón de daños colaterales, como son los daños emocionales, baja autoestima, resentimiento, rabia, miedo, sentimientos de tristeza, soledad y abandono. Todos estos pueden llegar a repercutir en un futuro en el bienestar mental y emocional de los menores. Sobre todo cuando posteriormente ellos se configuran como figuras de cuidado para otros menores. Y la segunda consecuencia tiene que ver con que, a pesar de que la violencia nos dé una sensación de que estamos logrando la obediencia del menor, él está aprendiendo que los conflictos en general se resuelven con violencia. De manera que en otras situaciones que no involucren una relación de crianza, también van a intentar emplear este mecanismo como su mecanismo preferencial de resolución de conflictos. Y al mismo tiempo se genera también una barrera con el cuidador, de manera que el menor no aprende a no realizar la acción negativa, sino a evitar que el cuidador se entere, o la presencia, de manera que no reciba el castigo. Entonces de alguna manera esto es una ilusión de que se están consiguiendo los objetivos de la crianza, pero realmente no hay un aprendizaje. Listo. Siguiente. Entonces, bueno, ¿cómo evitar estas consecuencias que de alguna manera nos puede traer la violencia y los tratos degradantes a los menores? Entonces, cuatro claves importantes que tenemos que tener en cuenta son las expectativas reales a la hora de establecer nuestras pautas de crianza. Entonces es importante que nosotros sepamos que los menores se encuentran en un proceso de desarrollo. Por ejemplo, cuando están en la primera infancia el proceso de exploración es necesario. Entonces, por eso ellos tienden a coger todas las cosas, meterse cosas a la boca. Y entonces, si nosotros en nuestro proceso de crianza buscamos que ellos no hagan eso, pues va a ser bastante difícil y el problema no está en la manera en que estamos educando, sino en las metas que nos estamos fijando. Lo siguiente es que muchas veces de parte de los cuidadores o de los padres se exige, por ejemplo, cosas como no llore. Pero también tenemos que tener en cuenta que los niños no tienen control o no pueden evitar sentir sus emociones y claramente manifestarlas. Entonces, eso también lo tenemos que establecer a la hora de fijar nuestras expectativas. Pero así como los niños tienen emociones y no necesariamente van a poder controlar cuando las están sintiendo, a nosotros también nos pasa lo mismo. Entonces, nosotros no somos una máquina de cuidado, sino que también somos seres humanos. De manera que tenemos que identificar cómo nos estamos sintiendo, qué tipo de emociones estamos experimentando en la interacción con el menor, hacernos conscientes de ello, pues, para poder tener la mejor interacción posible. Y claramente es importante mantener el diálogo y responder las inquietudes que surjan. Entonces, a pesar de que nosotros somos la figura de autoridad, los que estamos orientando todo el proceso, es importante que el niño o la niña o la adolescente entiendan por qué estamos estableciendo ciertas normas y ciertos límites. Y no que sientan que es algo que no responde a ninguna lógica, porque así mismo, pues, al no entenderlo, ellos pueden cuestionarlo y claramente no seguir dichas pautas. Listo. Entonces, puntualmente vamos a hablar con estos cuatro tips de cómo hacerlo ya a la hora de llevarlo a la práctica. Entonces, hablábamos de las expectativas realistas. Entonces, es muy importante que tengamos claro qué expectativas queremos fijar y que también las socializamos con el menor, de manera que nosotros podamos sentir qué piensa él de eso, si lo tiene claro de alguna manera, y también tener muy en claro la etapa del desarrollo en la que se encuentra, por lo que nosotros hablábamos previamente. El recuadro de al lado nos señala que la clave está en la comunicación y es justamente por eso. En la medida en que el menor entienda el porqué de las normas y límites que se están estableciendo, mucho más fácil que las interiorice. En este punto es fundamental que nosotros nos comuniquemos usando un lenguaje claro, ya que muchas veces estamos hablando de niños que todavía no dominan un cierto razonamiento abstracto de las normas. Entonces, es muy importante que nosotros hablemos de una forma clara, sencilla y de alguna manera explicando, bien sea con metáforas, con juegos o con fábulas, que son herramientas muy útiles que nos permiten que los menores entiendan ciertos valores o cierta regla. Bien, hablábamos del reconocimiento de las emociones propias. Entonces, muchas veces en el proceso de crianza pensamos que todo lo estamos haciendo por el bienestar del menor y no necesariamente. En algunas ocasiones estamos, digamos, reprendiendo o regañando para desahogarnos nosotros mismos porque estamos frustrados con el proceso de crianza. Esto no contribuye a establecer una crianza positiva y pues tiene mucho riesgo de que nosotros implementemos un tipo de maltrato o un estilo violento o autoritario. Entonces, en esos momentos es muy importante hacernos conscientes como siento rabia, me siento frustrado o estoy cansado pues de que no me haga caso el niño o la niña. Listo. Solamente reconocerlas para tener en cuenta que estamos actuando bajo el influjo de esas emociones. Y la consecuencia, claramente, de identificar eso es que cuando nosotros vayamos a realizar algún tipo de reflexión para el niño o vamos a intentar orientarlo de alguna otra forma distinta a su comportamiento, lo vamos a hacer en momentos tranquilos en que ya las emociones no estén afectándonos. Entonces, nos conviene recordar un poco la curva de emoción y recordar que la emoción llega a un pico y este pico desciende y tiene una duración pues más o menos de dos minutos, dos minutos y medio, así que podemos respirar en ese momento y tener en cuenta que no vamos a brindar ningún tipo de información o orientación al niño. En esos momentos nos vamos un poco muy activados por la rabia o la frustración que es perfectamente válido que sintamos. No olvidemos que somos seres humanos. Y bueno, entonces, estas serían nuestras cuatro claves para establecer una crianza positiva que como vemos está muy alineado con el estilo democrático. Entonces, nuevamente repetimos, estos son reconocidos como estilos ideales, ninguno de nosotros es perfecto, no significa que las otras posturas no sean válidas, pero digamos que la evidencia nos indica que pues tienden a ser bastante efectivos en el proceso de cría. Y listo, bueno, muchas gracias a todos por asistir a este video y pues un gusto haber podido brindarles esta información. Gracias por haber, los que pudieron venir a la reunión presencial, pues gracias por haber venido y los que no esperamos que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. Sí, que estén muy bien. Listo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.